La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos queridos hermanos. Les recogemos aquí acogiéndolos con gozo en la Casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía en el decimoquinto domingo del tiempo ordinario, al que pudiéramos perfectamente llamar Domingo del Buen Samaritano. Porque el llamado de Dios es a hacer vida viva su palabra, un mandato cuya práctica está al alcance de todos, por lo que nadie tiene excusa alguna, con un corazón dispuesto a practicar la misericordia. Iniciamos esta Santa Eucaristía, entonando juntos el canto de entrada, de pie por favor, para recibir al presbítero Jean Carlos Medina Póveda, quien preside la Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, que ahí están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, que ahí están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y del Espíritu Santo. Todas y cada una de nuestras vidas, nuestros proyectos, pero de manera muy especial, para disponernos a esta acción de Dios de ser samaritanos. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de todos y cada uno de nuestros familiares difuntos. Especialmente por el alma de nuestra hermana Graciela Garzón, viuda de Suárez. Oramos también por la salud de todos los enfermos, por ustedes quienes están en sintonía a través de esta emisora Radio Natividad, por su vida, por su salud, por su paz y su serenidad. Oramos por la salud de nuestros hermanos Salvatore y Azeta. Y nos unimos a la acción de gracias por los 50 años de vida sacerdotal del Padre César Arellano. Por las intenciones también de Monseñor Mario Moronta, Monseñor Juan Alberto Ayala. Oramos por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela, el mundo y por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Con estas intenciones, queridos hermanos, dispongámonos a celebrar este encuentro con el Señor. Los invito para que en un momento de silencio, con humildad, con sencillez, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias, por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios, Padre, Padre. Señor Dios en el cielo y en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos, imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. El libro del Deuteronomio presenta la práctica de la ley del Señor como algo asequible y positivo para el ser humano. El Evangelio de Lucas lo aclara al afirmar que en ella se indica el camino que conduce a la vida eterna y consiste en amar a Dios y al prójimo y lo ilustra con el ejemplo de vida del buen samaritano. Atentos, escuchemos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley y conviértete al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos las traiga? ¿Las escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar. ¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que así puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda, pronto escúchame, conforme a tu clemencia. Dios fiel en socorro, escúchame, Señor, pues eres bueno. Y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame, enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío, en mi cantar, exáltame tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegran al verlos, los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente, el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Judah, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios, la habitan. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas, y todos tienen su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Jesús es Jesús, Jesús el Señor. Aleluya, aleluya. 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 En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar un momento, por favor. Una vez más, queridos hermanos, en este día nos reunimos para celebrar la Santa Eucaristía, dar honor y gloria a Dios en este día tan especial en el que celebramos siempre la resurrección de Cristo Jesús. Jesús es el día del Señor, día en el que nosotros los cristianos, católicos, hombres y mujeres de fe, compartimos también la vida de fe en torno a una comunidad, a una comunidad cristiana, a una comunidad creyente. Y todo ello nos impulsa entonces siempre a renovar nuestra fe y nos lleva entonces a sumar compromisos, asumir compromisos y dar siempre lo mejor, lo mejor de nuestra propia vida, entender los designios de Dios y es por ello que escuchamos la palabra de Dios. Si recordamos el domingo pasado, escuchábamos el mismo Evangelio de San Lucas, pasaje bíblico en el que se nos narraba esa disposición de Jesús en llamar a sus discípulos a ser anunciadores. Los mandaba de dos en dos a ser anunciadores, misioneros de una acción, de una tarea, misioneros y predicadores del reino de Dios. Y por tanto, todos y cada uno de nosotros, al reflexionar y al sentirnos también involucrados en la misión de la iglesia, creo que renovamos ese compromiso de ser también anunciadores, testigos del amor de Dios, proclamadores del reino de Dios. Pero también, hasta de repente en esa reflexión que experimentábamos el domingo pasado, a lo mejor estaba la incertidumbre, la pregunta, la interrogante, y yo cómo puedo ser misionero, qué debo hacer, qué debo hacer. Algunos apuntaron a algo más concreto y a lo largo de esta semana algo hicieron, porque se identificaron con el maestro. Otros a lo mejor, a lo mejor un poco inseguros, pensaron en algo y dice, bueno, vamos a hacer esto. Otros a lo mejor de ese grupo de hombres y mujeres que reflexionó conforme al evangelio, sencillamente se quedó allí, pasivo. Pero creo que el evangelio que hemos escuchado ya en este domingo, decimoquinto del tiempo ordinario, nos lleva entonces a entender el sentido de nuestra propia misión, el sentido de nuestra propia tarea, cuál es nuestro compromiso de cara al mundo, de cara a la sociedad, cuál es nuestra misión dentro y fuera también de la iglesia. Y es lo que hemos escuchado a través del evangelio de Lucas. Entender que todos y cada uno de nosotros estamos siempre llamados a amar a Dios, por sobre todas las cosas, pero también estamos llamados a amar al prójimo. Es la ley que está establecida, que está instaurada en el corazón del hombre. Por eso no podemos ver, y es lo que hemos escuchado en la primera lectura del libro del Deuteronomio, que la ley no es algo abstracto, no es algo que viene de afuera, sino que ya desde nuestra propia creación, venimos nosotros con esa disposición de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque es parte del proyecto de Dios. ¿Qué hace falta, hermanos, para que eso se siga renovando y siga sintiendo y sigamos sintiendo ese deseo de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser? La misma lectura nos lo dice, tenemos que escuchar siempre a Dios, porque escuchando a Dios vivimos nosotros ese proceso de conversión, viviendo y escuchando a Dios, que es el que dirige cada una de nuestras vidas. Y entonces cuando nosotros siempre mantenemos ese contacto y esa sintonía con Dios, nosotros, en efecto, experimentamos una conversión, pero también esa conversión nos lleva a asumir una tarea, no solamente a quedarnos en el plano de la contemplación y a decir qué bonito, qué bonita estuvo a la misa, qué bonito que hoy rezamos el rosario, qué bonito que hice tantas cosas, sino que podamos verdaderamente desde esa conversión del corazón podernos involucrar en acciones concretas. Ante esta gran interrogante que hace el doctor de la ley a Jesús, en primer lugar también porque busca ponerlo a prueba, pero en el fondo porque había en él ese deseo, ese interés de poder escuchar del mismo maestro qué era lo más importante de la ley, pues el Señor responde desde la propia historia, desde la propia historia de la humanidad. Y ante esa gran interrogante, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? El doctor de la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. En nuestra vida cristiana, queridos hermanos, creo que un aspecto muy importante que nosotros tenemos que reconocer, o mejor dicho, preguntarnos, ¿nos amamos a nosotros mismos? Por supuesto, nuestra vida de fe nos lleva a afirmar, amamos a Dios por sobre todas las cosas, pero muchas veces nos descuidamos que nosotros no nos amamos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Y es un compromiso en nuestra propia vida cristiana, en nuestra propia experiencia de fe, amar a Dios porque es nuestro Creador, porque es nuestro Padre, debemos amarnos a nosotros mismos, pero también en esa experiencia de amor profundo, personal, íntimo, personal, debemos también amar al prójimo. En ese amor personal no debe existir reserva, ni egoísmo, ni apego. Por tanto, amar al prójimo igualmente, no debe existir ninguna reserva, tiene que ser un amor total, un amor auténtico, un amor pleno. Y es allí entonces como nosotros vamos a ir descubriendo el significado del Evangelio. Por supuesto, es entender también el contexto, la realidad y la persona. Concretamente, el samaritano, en el punto de vista de la cultura judía, era reconocido, identificado como una persona incrédula, como una persona pecadora. Por eso existía, en cierta manera, esa etiqueta. Los sacerdotes, los levitas, no podían tocar a una persona, y más cuando estaba llena de sangre, porque ese contacto los volvía impuros. Por eso a lo mejor su indiferencia, y por ese pasar de largo, ante la necesidad de la otra persona. Pero en nuestro tiempo actual, y en nuestra propia vida, ¿qué nos ayuda, y qué nos lleva a reflexionar? Creo que el Evangelio, de manera detallada, explica, el samaritano tomó parte, ante la realidad de una persona que sufría. Sintió esa necesidad de ayudar a quien estaba necesitado. Sintió compasión de un hombre que estaba casi muerto. Manifestó su cercanía, su solidaridad. Siempre mantuvo ese deseo y ese gusto de ayudar a aquel que estaba próximo a él. No fue indiferente. Sin importar a lo mejor la condición política, sin importar a lo mejor su propio credo, sin importar que a lo mejor estaba etiquetado, que era un hombre pecador, que era un hombre incrédulo, no. Tuvo esos gestos propios y humanos, en la propia vida, para poder hacer siempre la caridad. Nosotros, muchas veces, queridos hermanos, pudiéramos pasar incluso de largo porque también etiquetamos, porque también señalamos, porque también juzgamos. Yo no puedo juntarme con ella porque vive en concubinato. Yo no puedo hacer esto porque resulta que se escucha y se dice la condición de esta persona. Yo no puedo dirigirme con esta persona que necesita porque seguramente no comparte el mismo credo o no confiesa la misma fe. Sin ir tan lejos en nuestra realidad política, en nuestra realidad venezolana, la división por el hecho de ser de un color y por el hecho de ser de otra tolda. Eso va creando división y eso va creando distancia. Y eso va creando la división incluso en nuestro propio corazón. Esa distancia que no nos lleva a reconocer y amar al prójimo. Por eso, hermanos, que este domingo del tiempo ordinario, desde la palabra de Dios, nosotros podamos entusiasmarnos siempre a poder profundizar desde la palabra de Dios, escuchar a Dios, vivir esa conversión y entonces allí poder amar al prójimo tal como nosotros nos amamos. Seguramente no encontraremos por el camino de nuestra propia vida gente casi muerta, desnuda, porque actos de vandalismo y de inseguridad en efecto vivimos. Pero, ¿cuántas otras realidades nosotros encontramos donde podemos ver reflejado a esta persona que encontró el samaritano? ¿Y cuántas veces en nuestra propia condición de seres humanos, de cristianos, debemos asumir e identificarnos con esas actitudes y con esos gestos propios del samaritano? Pues, queridos hermanos, la palabra de Dios es para nosotros, somos nosotros las que tenemos que asimilarla, encarnarla y colocarla en práctica. Que no se quede esto solamente en una historia muy bonita, porque fue la historia que la que utilizó Jesús para hacerle entender al sabio, al experto en la ley, cuál era el verdadero sentido de la ley, de ese amor a Dios y de ese amor al prójimo. Que no nos quedemos nosotros solamente en la contemplación de una bonita historia, sino que podamos siempre reconocernos que como seres humanos estamos capacitados para ir más allá de nuestros límites y de nuestras propias fronteras, porque Dios nuestro Padre nos capacitó para eso. Que no nos sintamos nosotros limitados para hacer obras de caridad, porque no confiesa mi propia fe, porque a lo mejor no piensa como yo, porque no actúa como yo, sino que nosotros tengamos la iniciativa, la creatividad de ir más allá de esos límites y que podamos unificar solamente en la presencia de Dios ese amor, esa cercanía, esa solidaridad, que como cristianos podamos sentir ese gusto y ese deseo de ser solidarios, cercanos, caritativos, tal como lo hizo Jesús. Esa es la vida del cristiano, entender desde la palabra de Dios lo que nosotros debemos hacer y que responde a la voluntad de nuestro Padre Dios. De esa manera vamos a manifestar que nuestra iglesia es una iglesia viva, es una iglesia ciertamente humana, dirigida por Dios, pero siempre una iglesia conformada por hombres y mujeres de fe y por tanto que buscan siempre agradar a Dios con sus pensamientos, con sus obras, con sus acciones. Que nuestra Madre del Cielo y la Santísima Virgen María interceda por nosotros, por esta eucaristía, por todos y cada uno de nuestros hermanos quienes están en sintonía con nosotros a través de la radio natividad, que cada día nosotros podamos sentir también la fortaleza, la ayuda de la Madre de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Profesamos nuestra fe diciendo todos juntos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos nuestras oraciones al Padre, quien sabe que nos sentimos débiles ante las dificultades que el mundo nos presenta. Digamos, danos tu fortaleza, Señor. Danos tu fortaleza, Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes de Venezuela, para que sean fieles transmisores de la fe a su feligresía, roguemos al Señor. Danos tu fortaleza, Señor. Por los niños y sus padres, para que todas las familias sean una iglesia doméstica, donde se bendiga al Señor a través del buen ejemplo, roguemos al Señor. Danos tu fortaleza, Señor. Por los jóvenes, para que el Señor les conceda un gran amor a la Eucaristía y con su testimonio, sean el fermento para lograr los cambios que la iglesia necesita, roguemos al Señor. Danos tu fortaleza, Señor. Por los que están disfrutando del periodo vacacional, para que, en este tiempo de relax, descubran en su interior la voz de Dios que los llama, roguemos al Señor. Danos tu fortaleza, Señor. Por los enfermos, los ancianos, los niños y todos aquellos que sufren con mayor intensidad los efectos de las temperaturas, roguemos al Señor. Danos tu fortaleza, Señor. Por todos los misioneros enviados a predicar la palabra de Dios, para que su trabajo dé fruto, y ese fruto perdure, roguemos al Señor. Danos tu fortaleza, Señor. Pidamos al Señor y damos gracias por la vida sacerdotal del Padre César Arellano. Oramos por su salud, oramos también por sus intenciones, por toda su familia. Roguemos al Señor. Danos tu fortaleza, Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos, bienhechores, difuntos, de manera muy especial, por el alma de nuestra hermana Graciela Garzón, viuda de Suárez. Para que el Señor en su infinita bondad y misericordia le conceda a ella y a todos nuestros familiares difuntos el descanso eterno, roguemos al Señor. Danos tu fortaleza, Señor. Por las vocaciones también a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, pidamos para que en el seno de la familia sean los padres quienes vayan animando y fortaleciendo el corazón de cada uno de sus hijos, roguemos al Señor. Danos tu fortaleza, Padre, atiende estas plegarias que te presentamos, implorando tu misericordia y pidiendo tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y en el vino y pan su corazón. su corazón. Cuando Señor tu voz llega en silencio en mí y mis hermanos me hablan de ti. sé que a mi lado que a mi lado estás que sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración. el Señor nos ha reunido el Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. y en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y en el vino y en el vino y pan su corazón. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira bondadosamente Señor las ofrendas de tu iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que ayuda a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Él es justo y necesario En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor por Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre padre al celebrar al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos bienhechores por el alma nuestra hermana graciela garzón viuda de suárez y de todo lo que ha muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos queridos hermanos dispuestos a reconocer a dios quien es nuestro padre dispuestos también a reconocer y amar a nuestro prójimo dirijámonos a él con la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos a la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que es y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes como hijo de dios intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 el que nos enseña las escrituras el que nos invita amar a dios sobre todas las cosas pero amar también al prójimo el es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a participar en la cena del señor 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 no sé digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y Gracias. 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 Para que todo aquel que crea en él, no muera más cerca, vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, y es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, y su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Gracias. 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 Agradezcamos, queridos hermanos, al Señor por esta Eucaristía que hoy hemos podido celebrar, vivir y experimentar por esa sed y esa hambre que siempre sentimos de Dios, de escuchar su palabra, de alimentarnos de su pan bajado del cielo, de ese pan que nos ha dado y que nos ha donado para que cada día podamos fortalecer y nutrir nuestra vida. Gracias. Agradezcamos a Dios también por la familia, por el trabajo, por el estudio, por tantas experiencias y oportunidades que nos ofrece Dios, en el cual manifiesta siempre su misericordia y su gracia para con cada uno de nosotros. Agradezcamos a Dios por esta radio católica, por este medio de comunicación, que es un medio eficaz en el que se difunde la palabra de Dios, el mensaje de salvación, un medio en el que también se ayuda y a través del medio y de este medio se ayuda a instaurar el reino de Dios, ese reino que es justicia, que es paz. Gracias por esta radio católica que también anuncia continuamente lo que debemos ser. Hoy especialmente, escuchando el Evangelio, se nos invita a ser también buenos samaritanos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Por tantas personas que nos inspiran y nos ayudan a hacer las cosas bien, digamos todos juntos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Te suplicamos Señor que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día, por Jesucristo nuestro Señor. Confiamos esta nueva semana a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra. La saludamos diciendo, Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias. Desearles a todos ustedes una feliz jornada, un feliz día del Señor, un domingo en el que se pueda compartir en familia y que estos días pues también sirvan para prepararnos para celebrar estas fiestas importantes en nuestra diócesis como lo es el Santo Cristo de la Grita y celebrar también a la Madre de Dios bajo la vocación de nuestra Señora de la Consolación. Que nos citamos nosotros animados, inspirados a poder reavivar nuestra fe en torno a estas fiestas del Cristo y de la Virgen. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca sobre todos y cada uno de ustedes. Amén. Con la alegría, hermanos, de celebrar y de participar de la Santa Eucaristía, pueden ir en paz. Gracias. Con María es más fácil caminar por el camino angoso donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Con María es más fácil caminar por el camino angoso donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angoso donde Jesús siempre está. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.